Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo realizar una lista de asistencia. Esta plantilla nos ayudará a llevar el control sobre la presencia de un grupo de personas, una clase, un evento, etc. Utilizaremos funciones de tiempo para escoger el mes y dar mayor dinamismo al cambio de periodo, así como funciones de conteo, formato condicional y conjunto de íconos. Esto con la finalidad de tener mayor comprensión visual. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo una lista de 25 filas y del cual ustedes aquí van a colocar lo que es el nombre de la persona al cual le van a tomar asistencia. Vamos a hacer esta asistencia de lunes a viernes y de manera semanal o de manera diaria. Aquí vamos a colocar el día que vamos a, en este caso, hacer la asistencia. Vamos a colocar un total por asistencia, un total por falta y su respectivo porcentaje. Total por día. Y vamos a agregar al final unos formatos condicionales para darle un poquito mayor presentación. Ahora, lo primero que vamos a hacer es aquí colocar el año y el mes. Previamente aquí yo ya cargué un listado, una lista despegable para hacerlo a dinámico y lo que tenemos que hacer ahora es colocar lo que es la fecha. Vamos a colocar esta pequeña función, fecha. Nos está pidiendo tres argumentos. El primero de ellos es el año. Vamos a seleccionar el año 2021. Coma, el mes. Coma, y el día. Voy a colocar el día 1. Cierro paréntesis. Con esto, yo de manera dinámica puedo seleccionar el mes de asistencia. Y en automático la fecha va a cambiar. Ahora, el siguiente paso que necesitamos hacer es colocar en esta franja de color gris los días. Entonces, yo voy a agregar una pequeña función anidada y la cual les voy a explicar poco a poco. Primero que nada, me tengo que traer la fecha que estoy seleccionando de manera dinámica. A esta fecha le tengo que restar el día de la semana. Y lo que tengo que hacer es con la función día de la semana. Me está pidiendo dos argumentos. El número de la serie. En este caso, voy a seleccionar la fecha. Coma. Y a partir de qué día de la semana voy a empezar. En este caso, como mi lista de asistencia lo quiero que empiece a partir del día lunes. Voy a escoger la opción número 2. Que me dice que es números del 1. Que es lunes al 7. Domingo. Voy a seleccionar el número 2. Cierro. Y a esto le voy a agregar más 1. Doy Enter. Aquí, aparentemente, no me trae la fecha. Lo que voy a hacer es cambiar el formato y darle personalizada y que solamente me traiga el día. Aquí le voy a poner la letra D. Le voy a dar a aceptar. Y aparentemente ya me trajo el día 1. Pero yo para saber qué fecha de ese día es arriba le voy a colocar la función fin fin mes. Con esto voy a colocar y saber qué mes es el que estoy trayendo aparentemente con el formato que está abajo. y aquí le voy a colocar otro formato para que visualmente yo nada más represente lo que es el nombre del mes. Entonces aquí voy a colocar 4M en el formato personalizado y me dice que este día lunes es primero de marzo. Le voy a agregar a la izquierda más 1 para ir agregando los días de igual manera aquí lo que voy a hacer es el formato personalizado que solamente me represente con el día replico hacia la derecha mi primera semana y aparentemente me dice que el primero de marzo empieza el lunes. Vamos a comprobar vamos a ver nuestro calendario y efectivamente el día lunes es el primero de marzo. Ok ahora para mi segunda semana lo que tengo que hacer es como la semana consta de 7 le voy a agregar más 7 voy a en este caso a replicar lo que es el formato personalizado para que solamente me muestre el día aceptar y esto lo voy a replicar hacia la derecha como la semana cambia cada 7 bueno los días van en aumento cada 7 días y nada más me falta aquí colocar esta función hacia la derecha y vean ya tenemos de lunes a viernes que día de la semana perdón que día empieza los lunes de cada semana y en este caso del mes que vamos a hacer la asistencia colocamos mayo y en automático todo se cambia vean de manera dinámica ahora vamos a empezar con lo que es el listado y vamos a agregar un pequeño formato condicional bueno vamos a agregar lo que es un pequeño formato condicional voy a seleccionar todo mi cuadro o mi listado nos vamos a ir a formato condicional y vamos a escoger el conjunto de íconos vamos a escoger este de flechas y taches vamos a administrarlo y vamos a editarlo ya que tenemos donde queremos el cambio vamos a editar esta pequeña regla vamos a dejarlo aquí en los tipos y vamos a colocarle número y cuando sea mayor o igual a 1 que nos coloque lo que es la flecha de color verde pero si es 0 o menor que nos ponga un touch entonces aquí yo lo que voy a colocar es cambiarle el icono que no sea la exclamación sino que sea el touch una vez seleccionado esto aquí le ponemos mostrar únicamente el icono y le voy a dar aceptar le damos a aplicar aceptar entonces al momento de que ustedes empiecen a tomar lista por decir el primero de enero si ustedes colocan 1 se va a poner una palomita verde si colocan un 0 se va a colocar un touch entonces ustedes pueden ir colocando unos o 0 dependiendo la situación y con este formato condicional de manera presentable ustedes tienen un touch y una paloma más vistoso que en este caso con el color verde la paloma y con el color rojo el touch entonces esto les da un poquito más más impacto en su listado y ya tienen de manera general ir tomando lo que es la asistencia o la falta que vayan teniendo entonces ahora lo que vamos a hacer de esta pequeña lista de asistencia vamos a sumar lo que son el total de asistencias de las personas que vinieron aquí voy a borrar estas porque nada más vamos a evaluar lo que es el mes de enero que consta de de estos días entonces yo con la función contar sí voy a seleccionar toda la fila de todos los días coma y mi criterio va a ser en este caso las asistencias lo representan por el número 1 cierro paréntesis replico y listo como pueden ver aquí podemos ir cambiando la situación y se van contando todos los 1 me cuenta en el caso de las asistencias ahora si yo quiero contar en este caso las faltas contar sí vuelvo a seleccionar el rango coma ahora mi criterio ya no va a ser 1 sino el 0 porque los 0 los represento con tache cierro paréntesis replicamos y listo como pueden ver el primer la primera fila tiene los 21 días de asistencia cero faltas entonces ya lo único que me hace falta aquí es colocar qué porcentaje es el que está cumpliendo esta persona voy a colocar el total de asistencias entre voy a abrir un paréntesis mis asistencias no coloque el paréntesis ahora sí paréntesis ahora sí mis asistencias más las faltas cierro paréntesis y con esto coloco lo que es el total de asistencias por cada alumno ahora para representarlo de manera visual que pueda llamar más la atención vamos a seleccionar otra vez toda la columna y le voy a agregar una escala de color con esto podemos ver o colocarle un color a nuestra a nuestra lista de asistencia vamos a colocarle el primero y vean aquí de manera visual podemos ver quién es el que está representando la mayor inasistencia esta persona es de las más bajas los colores rojos es lo que le representa el verde es el 100% de asistencia y el amarillo es el que ha tenido uno o dos faltas entonces de manera visual ya tenemos lo que es la asistencia y ya nada más para terminar le damos aquí lo que es la sumatoria por día vamos a colocar una sumatoria por día aceptar 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 aquí voy a replicar lo que es la función el 86% ha tenido asistencia mientras que un 71 de 71 personas han cometido una falta entonces aquí tenemos de manera visual una pequeña lista de asistencia y que les puede ayudar para cualquier tipo de actividad que tengan que hacer una toma de asistencia o llevar el control de su personal alumnos o cualquier otra situación que se encuentre espero que les haya gustado el video y vean como se puede colocar un conjunto de iconos como son la palomita y el tache así como formato condicional para una mejor representación visual en la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy déjenle en los comentarios sus dudas o sugerencias así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal compartan mi video si les gustó así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de excel les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!